Derechito al vicio, nos encontramos en la caminata anual del vicio puro, yendo hacia Viciolandia, pero tenemos que parar acá en la estación de Ramos porque en el turno del cómic tenés las novedades de la semana. ¡Esperen! ¡Esperen que hay mucho vicio! Vamos a ver que nos encontramos con las figuras de One Piece o las figuras de tus animes, de Harry Potter, si no, de Shingeki, Nokia Shin y las últimas naves de Star Wars totalmente legales, totalmente geniales, totalmente escoleccionables de todos tus personajes rebeldes favoritos del espacio, a la par de toda la merca de esta semana y los UTX metalizados de los X-Men de los 90, los clásicos inmortales de los X-Men, junto con algunos de Akatsuki, algunas figurillas también de Jason Man, algunas de Sakurita o del Genshin Impact y los de JoJo también. Pero mira lo que son estos pilares, mira lo que es esta merca, mira lo que son estos mangas de esta semana. Nos encontramos con el uso de Ranger número 3 de Neji Haruba de Ibrea. A la par de Toyur Eternity, un nuevo volumen de Ibrea, también junto con Boyz Ross de Roth. A la par de uno nuevo de Hokuto no Ken, el número 16. También encontramos a Adolf IV de Samutezuka. Parasite VIII también de Planeta. Tienes acá el nuevo largo Halloween, esta precuela de Caballero Maldito de Batman, junto con Saint Cynthia, el número 15 de Ibrea. Lo rentaste una novia 22, mira lo que es esa novia, claro que sí. Un 7 Delicines, número 31, serie larga. Número 4 de Sword Art Online, del Phantom Bullet, muy copado de las reediciones que van sacando. A la par de Ojinoko, el número 8, junto con un nuevo tomito de Blue Lock. Y si te gustan los deportes, Haikyuu, número 21. A la par de Inuyasha en esta edición especial número 8, junto con Yushu Hakusyo, número 10. Pero los de Planeta estaban esperando Hajime no Vipo, número 2 esta semana, junto con lo último de 20th Century Boys de Ibrea. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio con la reseña del séptimo volumen de Yushuyo, publicado en Argentina por Panini Manga, y traído a ustedes por nuestros amigos del túnel del cómic de Ramos Mejía. El lugar donde podés conseguir todo tu vicio con tus pines favoritos para coleccionar. Tenemos una Kurumi acá haciéndose la malota. Tenemos también postales de las semanas anteriores, por ejemplo esta de Saint Cynthia, que ya tiene varios volúmenes, a la par de las ediciones japonesas. Y además, una de tu waifulina, que se va a terminar olvidando de vos. ¡En resero! ¡Claro que sí! Para que le escribas a tu elfa favorita, desde cualquier lugar del mundo en el que estés. ¡Claro que sí! Pero bueno, vamos a ver que en el séptimo volumen de Yushuyo, Yushuya ha conseguido todas las estrellas que necesitaba para poder ir y enfrentarse a Pegasus en el castillo del duelo de... ¡Wow! Están aullando con de todo. ¡El reino de los duelistas! Vamos en la portada que lo tenemos acá, junto con Kaiban, una de las torres, a punto de enfrentarse al dragón definitivo de ojos azules. Del lado de atrás, vemos la sinopsis de siempre. Y la primera carta que nos encontramos es de Chariot. La carroza con Zetokaiba en su modo faraonesco, donde él era uno de los hechiceros del faraón en el pasado. Y a ver qué más, continuamos. En este séptimo volumen vamos a encontrarnos los capítulos 88 hasta el 103. Vamos a ver que el bandido Kit ha estado agarrando a los pibes zombies, a los pibes zombies para que se enfrenten contra Joy, dándoles más cartas. Por otro lado, Kaiba, que casi cae en manos de Pegasus dentro del reino de los duelistas, va a tomar de rehén a uno de sus secretarios para ir a buscar a Mokuba, que está siendo secuestrado. Vamos a ver entonces que el duelo acá, en la emboscada que le metieron los pibes zombies a Joy, se van a enfrentar en una cuevita. Y tenemos acá al peligroso bandido Kit, que no solamente tiene uno, sino que tiene varios decks preparados para ayudarlos a ellos, para poder vengarse de Pegasus, que lo humilló en frente de la televisión. No le importa si tiene que destruir al resto de los duelistas antes de enfrentarse a él. Vamos acá, que en la cueva oscura, Joy pelea contra el pibe zombie. Recuerden que a diferencia del anime, acá se enfrentan en mesas. En mesas que van invocando sus monstruos como si fuesen hologramas en 3D. No con esos... bueno, con esos... ¿Cómo se pueden decir? ¿Cómo eran esos campos de duelos? Esos campos de duelos que veíamos en el anime, que eran mucho más grandes, que eran más poderosos, más llamativos. Pero la estrategia que está jugando es transformar a todos sus monstruos en zombies. Joy está ahí pensando en su hermanita, que sí o sí necesita la cirugía para sus ojos. Entonces, algo que vamos a ver acá, que es muy interesante de nombrar, porque, bueno, para los fanáticos de la época, es que los monstruos zombies, a diferencia de los monstruos comunes, tenían algunos extras de puntos como 50 puntitos, 1755 puntos, así como un porcentaje extra de poder porque estaban en el cementerio y porque los zombies eran más fuertes que sus versiones Umba, que sus versiones vivas. Habían monstruos de estos que estaban vivos y después salían sus versiones de estilo zombies. Y es muy interesante porque entre las primeras, entre los primeros torneos de Yu-Gi-Oh! habían monstruos que eran muy... buscados solamente por 50 puntos extras. Un monstruo como el Mechanical Kacer tenía 1850 puntos de ataque y esos 50 extras ya hacían que la carta se volviese rarísimo. Bueno, una bestialidad que después al año siguiente ya no iba a importar tanto porque iban a salir monstruos con más efectos, con mejores habilidades y con más puntos de ataque. Pero bueno, Yu-Gi acá entonces va a enfrentarse gracias a su dragón negro de ojos rojos para poder destruir a la calabaza zombie y al resto de los monstruos zombies que lo estaban... que se están llenando el campo. Por otro lado, Yonouchi va a poder obtener las 8 estrellas para poder enfrentarse a Pegasus. Claro que sí. Pero, pero, pero con Yu-Gi van a meterse dentro del castillo y se van a tener que enfrentar a los hermanos Paradox. Vamos a ver que los hermanos acá... Acá se puso recaliente. Se puso recaliente nuestro bandido Kit. Pero le dijo que se les va a pegar después. Después de enfrentarse a Pegasus. Pero, tan tramposo y todo, los encierran en la cueva. Y dice, ja, ja, ja. Con esto no me voy a tener que preocupar por estos dos duelistas. Claro que no. Y se larga para juntarse con las 10 estrellas que les habían robado a los demás. O sea, el chabón es un rata total. No le importa secuestrar, amenazar, encerrar. Para nada. Él solamente quiere vengarse de Pegasus por haberlo humillado. Pero bueno, entonces, Yu-Gi y Joy van a tener que atravesar a través de la cueva todo un laberinto para enfrentarse a dos duelistas. Que son dos hermanos que juegan cartas, pero no de una forma convencional. Acá vemos que tiene un pequeño campo de laberinto. Donde van a invocar a todos sus monstruos. Como si fuesen un laberinto, pero bien al estilo RPG. Como ya lo vimos en la temporada del RPG de los primeros tomos. Bueno, ahora sí van a tener que enfrentarse a todos sus monstruos. En medio de este laberinto. Y lo que no saben es que primero van a utilizar cartas de laberintos. Sombra de laberintos. Que se van a ocultar en los muros. Yu-Gi va a tener que hacer lo imposible para poder destruir a esta sombra. Que se va a mezclar, que se va a fusionar. Que se va a hacer más poderoso. Y no solamente eso. Sino que los monstruos finales. Los jefes finales que van a estar al final de este corredor. Medio como que MediRunner le robo un montón de cosas a este estilo de juego. Vamos a ver que van a terminar fusionando a sus monstruos jefes. Tenemos acá la araña Jiraegumo. Que era re potente. Yu-Gi utiliza todas las trampas posibles del mago oscuro para intercambiar de lugar. Utiliza los sombreros para protegerse. Yu-Gi es un maestro de puras trampas. Y las trampas sirven un montón en este campo de juego. Sin embargo, tiene que llegar al otro lado junto con el monstruo de Joy. No lo puede dejar ahí en medio del camino. Entonces vamos a ver todo un camino totalmente tenebroso. Totalmente lleno de trampillas. De monstruos poderosos. Y hasta que aparecen los tres dioses. El ataque de Sangam del Trueno. El ataque de Sujin. Y el ataque de Kasejin. Sería su traducción. Que te digo. Hemos visto todas las versiones chinesas. Las versiones originales de esta carta. Y eran re fuertes. Pero no valía la pena tener que sacrificar dos monstruos por cada uno. En el juego con las reglas oficiales. Para después terminar fusionándolas. Y tener un monstruo de 3 mil y pico de puntos. Cada uno de estos tenían como 2.500, 2.600. Pero bueno. Yu-Gi y Joy no van a ser tan bobis. Mirá que buena imagen tenemos acá. De Summonet Skull. Con el poder del relámpago que le caía encima. Van a tener que fusionar sus propios monstruos. Van a tener que romper las partes de Kasejin. Y así van a invocar al Archidemonio de Ojos Rojos. Un monstruo que se volvió uno de los más buscados dentro de su buster en su momento. Era la carta número 00 me parece de esa colección. Pero, 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 pero. El duelo continúa. No solamente necesitan monstruos poderosos. Sino que tienen que dar un bajonazo al poder que tiene Kasejin. Vamos a ver que utilizarán diferentes cartas. Como acá tenemos el estallido meteórico. Y les bajan los puntos de vidas. Al final, los hermanos Paradox van a querer hacerse los graciosos. Diciéndoles, bueno, bueno, bueno. Si quieren enfrentarse a Pegasus van a tener que escoger una sola puerta que los llevará hacia ellos. Pero, ojo. Yo te voy a decir cuál es la verdadera. Y el otro te va a decir, no. El otro te va a estar mintiendo. Y gracias a esta pequeña paradoja, Shugi. Que se sabe todas las trampillas. Vas a ver cuál es la trampa correcta. Cuál es la puerta para poder ir. Hacia el reino de los guerristas. Hacia el castillo donde se enfrentarán a Pegasus. Y cuando logran salir de ese laberinto y ver la luz acá todos juntitos. ¿Quién los va a estar esperando? Del otro lado va a estar Kaiba. Por un lado. Que secuestró. Sí. Para rescatar a Mokuba. Que había sido secuestrado por Pegasus. Secuestró al asistente. Lo amenazó con una pistola. Pistola que no aparece en el anime. Claro que no. Y Pegasus le dice. Bien. ¿Me querés amenazar? Recordá que tengo a tu hermanito encerrado todavía. Y si querés que todavía permanezca vivo. Vas a tener que enfrentarte a Shugi. Y derrotarlo en este torneo. Es así como en las puertas. En las puertas del castillo. Acá Kaiba con una ropa bien veraniega. Bien tapadiñea. Se va a enfrentar a Shugi por todas sus estrellas. O por un par creo que era de sus estrellas. Shugi va a invocar a sus monstruos más poderosos. Shugi va a utilizar una jugada para destruir. No solamente a sus monstruos fuertes. Sino para destruir el deck completo de Shugi. Va a utilizar su primer sistema de disco de duelos. El primer disco de duelos. Es como si fuese un tablero para jugar cartas. Pero que va a largar hologramas en el aire. Hologramas de luz sólida. Bastante copado. Parecido a las pesadillas que Shugi le había ocasionado. Con sus juegos de las sombras por primera vez. Es así como con este juego. Van a darle más intensidad a la batalla. Por así decirlo. Pero acá están pasando cositas. Kaiba utiliza cartas que lo hacen muy fuertes. No puede negar las trampas que utiliza Shugi. Utiliza el virus para poder destruir el mazo de Shugi. Y dejarlo con los monstruos menos poderosos. Shugi utiliza algunas fusiones para poder. A ver si logra hacer la fusión. Para poder derrotarlo. Y Kaiba no va a hacer nada más. Y nada menos que no solamente invocar a su monstruo más poderoso. El dragón blanco de cosas azules. Sino que invocar a tres. Y spoiler spoiler. Para el que no había visto la película en su momento. O cosas parecidas. No había Shugi en todos estos 20 años. 25 años. Kaiba puede fusionar a sus tres dragones de blanco de ojos azules. Y así termina este séptimo tomo. Que nos muestra diferentes formas de jugar. Cómo es que el bandido Kid se volvió un personaje muy importante. Las últimas palabras. Que acá no se hablaba. Bueno. El autor. Sobre cómo es que en un principio había elegido al primer artista de doblaje para el anime. Pero cómo cambiaron de estudio de televisión. Cambiaron de otro actor de voz. También vio la evolución de este segundo actor de voz. Del señor. Me parece que. A ver si acá aparece el nombre. El señor Kazama. Kazama que interpretó a Shugi chiquito. Y a Shugi adulto en la versión japonesa. Juntos se fueron a comer con todos los productores. Para ver el último episodio. En su última gran actuación. Pero bueno. Este séptimo volumen es la antesala de las finales del reino de los duelistas. Somos RCC. Esperamos que esto te haya divertido. Informado. Entretenido. Hecho pasar un buen rato. Recordado los viejos capítulos de Shugi. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Trechito al picio. I know what you're thinking. And I don't...